Nisman apareció muerto de un tiro en la 100 dentro del baño de su departamento de Puerto Madero. El cuerpo fue encontrado por su madre la noche del 18, luego de que la mujer no lograra contactar a su hijo durante todo el día. Que se esclarezca todo lo de alrededor, porque a él lo mataron, no se mató. Poco antes, el fiscal Nisman había denunciado a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por encubrimiento del atentado a la AMIA luego del escandaloso pacto con Irán. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos. Este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte, va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Ese mismo lunes, Nisman debía presentarse ante el Congreso para dar detalles de su denuncia. Esto multiplicó las suspicacias que habían generado la ya de por sí sospechosas circunstancias de su muerte. Tuve toda la explicación en forma telefónica por el decano. Y lo que determinó de manera certera y fehaciente que a criterio de él no hubo intervención de terceras personas en la acción del disparo. La postura del gobierno, repetida por todos los medios y personalidades oficialistas, fue que Nisman se había suicidado. La investigación estableció que el arma encontrada junto al cuerpo de Nisman pertenecía a su colaborador, Diego Lagomarsino. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Y me dijo, el único favor que te pido y no me lo haces, accedí. Las extrañas circunstancias de la muerte del fiscal provocaron multitudinarias manifestaciones espontáneas en todo el país, bajo la consigna, todos somos Nisman. Un mes más tarde, se organizó la marcha masiva del 18-F, encabezada por fiscales que reclaman independencia en la investigación. La fiscal Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, rechazó de plano la posibilidad de un suicidio y presentó una querella apoyada por informes que afirmaban que Nisman había sido asesinado. Según Arroyo Salgado, Nisman recibió un tiro desde atrás. Hubo manchas de sangre que fueron lavadas y el cuerpo fue movido post-mortem. El suicidio y el accidente quedan de plano descartados. Solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. El suicidio y el suicidio y el suicidio sin lugar a dudas.